¿A quién demostrar que se sufre? ¿A los demás? ¿A los otros? Observaba al niño de la plaza, su dolor, su sufrimiento difícil de creer, porque no parecía sufrir en forma pura, sino que era como si sufriera para despertar el amor de alguien. ¿A los otros? 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 ¿A los? ¿A los? ¡Gracias! 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 ¡Hac company me sigue atracando! Ese el pasado grave está bien Me estaría bueno que ustedes vengan a quedar la locura Bien, bien ¡Chao! 9 3 6 6 Padre Santo, te pido por mi nieta Gali que se recupere pronto, te pido por mis otros nietos Para que lleguen bien en su viaje, vos tenés el control y dominé todas las cosas Te lo pido en el nombre de Jesús, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, perdona nuestras ofertas Como también nosotros perdonamos aquello que nos suferió, no nos dejes caer en tentación Amén 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Ladie! ¿Estás bien? El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!